Juanma puta, diario de un loco parte 2, se volvió mortal Al niño le hicieron todo el ciberbullying, pero ahora esos niños running Cambio de centro educativo a uno más agresivo, se apartó del colectivo debido a su dolor progresivo Cuando descubrió que era un retrasado mental y que su vida siempre fue fatal Hasta en lo dental, su mente se volvió mortal, las voces empezaron a salir del portal En el recreo mucho tonto, yo ya no aguanto, intentaba incordiarle, intentaban joderle Decían que el chaval de nada vale, el profesor solo sabía putearle Empezó a hablar con sus voces, debido a todos los roces Supongo que nadie le ayudará a perder a la cordura, aumentará su amargura La mente es como una armadura, vida dura Le gustaba a ella, le rezaba las estrellas, pero al fin en la cabeza se le estalla De una visión, de una batalla, de seres ancestrales que comían a todos por iguales Vio como a ella le arrancaban los brazos, la dejaban en pedazos, se la comían en todo su regazo Pero despertó, lleno de marcas de mandamiento, pero no son de los cuentos de Cristo Son unos que nunca fueron vistos, empezó a seguirla, empezó a escucharla, protegerla Porque no podía perder a esa perla, las voces querían prenderla Apareció ella en la ilusión, a base de mi puta obsesión Dijo buscarla por todos los lados, y mírala hasta que te des cuenta que estás enamorado Le empezó a mandar notas, nunca le contestas, siempre en esa puerta La esperaba cada día o en el banco, hasta que se dio cuenta que estaba loco Y le empezó a hablar el bosque Le presentó a suerte, procedente del puente, y al lado estaba la muerte Le dijo que vuelve por ahí, tu muerte será inminente Le cambió la suerte, de repente, se quedó en el bosque decadente, decadente Empezó a empeorar, esa ilusión no le dejaba respirar Sus voces empezaban a conspirar Se empezó a inspirar, y empezó a cantar Empezó a reventar, el sol se levanta Aparece la sombra, para empezarle a insultar No podía olvidarla, no podía perderla Pero, de repente apareció el canabal Le dijo, tengo hambre chaval Se le miró a esa chica y dijo, parece que está muy rica El niño fue a su casa, se dio cuenta que no era normal Y que todo iba a empezar a ir mal Todo iba a empezar a ir mal Todo, todo iba a empezar a ir mal Todo iba a empezar a ir mal Yo, yo, yo Pero la chica parecía muy rica ¡Gracias!